¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy les traigo la guía de cómo pasarse los dos pisos de Dorf, pero kawaii. Así que sin más, comencemos. Ok chicos, estamos aquí. Ya hemos comenzado. Lo primero que vamos a hacer, como en todo juego de Dorf, Pan Games, tomar la llave, tocar la campanita de la suerte. Y ahora sí, avancemos. Les recomiendo mucho que se compre la linterna porque hay habitaciones que son sumamente oscuras y no se ve absolutamente nada sin la linterna. Así que cómprensela. Igual también se puede comprar el crucifijo, pero no se preocupen porque igual podemos conseguirlo en la partida. Aparte, el crucifijo vale 50 robux. Y en la partida podemos conseguirlo gratis. No siempre se consigue en partida, pero esperemos que en esta me salga para que sea bastante divertido y puedan ver cómo funciona el crucifijo. Ok, estamos en la puerta 2. Cuando nos toque este tipo de puertas tenemos que presionar los botones hasta hacer una combinación. Al azar, esto es... Tenemos que darle hasta que atinemos con la combinación correcta. Ahí está, atinado. Y varía en cada puerta, ok? No es como que siempre va a ser la misma combinación. Y cuando vean que esto ocurre, que todo parpadea y suene ese sonido bastante fuerte, nos vamos a esconder rápido. ¡Cole, cole, cole! ¡Ay, casi, 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 casi! ¡Lo me da chance! ¡Uy, estoy muy cerca! Es que la verdad que la partida empieza bastante intensa, chicos. Debo admitir que... Este juego estaba bastante intenso. Hay mucho movimiento desde que empieza la partida hasta que la terminas. Lleven el conteo de las puertas porque hay una entidad que se llama DUP, igual que el juego original. Y si vamos a la puerta equivocada, el fardo. Y no es como que en Doors... No es que le podamos hacer como hacemos en Doors que nos ponemos a un costadito y la puerta se abre. No, aquí no es así. Aquí sí es verdad que nos puede pillar a la primera. Ok. Vamos a ver. Vamos a tomar esto para ver si pillamos un poquito de monedas. Aparte, también si abrimos mucho las gavetas podemos encontrar vitaminas. Que ahora me las voy a tomar porque tengo que buscar una palanca aquí abajo en el sótano para abrir esa puerta que tiene una reja. Y voy a hacer esto muy, muy rapidito. También bien podemos conseguir curas. Botiquines. Los botiquines nos curan toda la vida, lo que está bastante bueno. ¿Y qué otra cosita? Encendedores. Pero es muy poco probable. Uy, otra vez me toca esta habitación de las palancas. Vamos a darle. Tenemos que darle hasta que... Ay, atinemos con la combinación. Es muy poco probable, chicos, que les aparezca encendedores. Uy, madre mía. Me escondo, me escondo, me escondo. Es que la partida está intensa. Oye, desde que empieza... Vamos a ver quién es. Rush o Embush. Puede ser A60 también. Era Rush. Ok, vamos a seguir avanzando. Puede ser A60, Rush. Incluso Depp también pudo aparecer. Tengan mucho cuidado porque Depp es como el A60. Es súper rápido. Y pasa varias veces. Ok, aquí ya tengo una vitamina. Me la voy a tomar para avanzar rapidito porque si no, se alarga mucho. Cole, 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 cole. La habitación está súper oscura. Cuando entran en una habitación oscura y suene como ese sonidito que escucharon anteriormente es porque en esa habitación puede aparecer Screech. Pero no se preocupen porque Screech es muy tierno. Ok, vamos a buscar aquí la palanca. A lo que voy es que es muy tierna que no da nada de miedo y es fácil espantarlos. Esperen que me salga y ahí se los muestro. Es súper kawaii Screech. Ahí lo van a ver. Como todas las entidades de este juego. Es decir, esa es la temática. No asustarte. Ok, viene la puerta número 16. Y fíjense, esta es la puerta 16. Pero vamos a ir intencionalmente a la 15 para que vean ese es el jumpscare de Doop. Para que tengan cuidado con eso, ok? No se equivoquen. Vamos. Uy, me escondo, me escondo, me escondo. ¿Quién viene por ahí? ¿Embush o Rush? ¿O A60? Ok, es Rush. Bastante sencillo. Rush solo pasa una vez así que podemos... Miren. ¡Oh, miren! Fuera de aquí. Ese es Screech chiquitito, chicos. Ok. Ahí tomo un kit de emergencia. Ese me cura toda la vida. Y aquí vamos a seguir avanzando. Tengo velocidad. Hay otro kit de emergencia, pero ya tengo la vida full. Me encanta que tengan kit de emergencia porque así te puedes curar toda la vida si te atacas Screech. O otra entidad que por ahí te pueda... Te pueda aparecer, por ejemplo, Doop, que es otra. Y hay otra entidad. A ver, voy a buscar por aquí. Hay otra entidad, chicos, que es Silence. Que generalmente mayormente aparece en el piso 2. Pero puede que aparezca en el piso 1 también. Vamos a ver si nos los topamos. Que cuando él ronca, podemos caminar. Y cuando deja de roncar, tenemos que movernos. ¿Ok? Cuando aparezca, le voy a mostrar cómo evadirlo de manera visual. Pero tengan en cuenta que Silence también está por ahí. Ok. Ese sonido es buena noticia, chicos. Cuando escuchen ese sonido, es porque estamos cerca de la puerta donde podemos fabricar un crucifijo. Esta es la habitación. Esta es la habitación donde podemos fabricar un crucifijo, chicos. Lo primero es conseguir sus partes. Y una de las partes siempre está aquí afuera. Así que vamos a buscar en todos los cajones que están en la parte de afuera, en los pasillos. Ahí está. Tengo la primera pieza. Son 5 piezas, si mal no me equivoco. Las demás están en las habitaciones. Por ejemplo, aquí hay una en esa caja que ven allá al fondo. Así que lo mejor es meterse por este lado y ir en diagonal. Esta habitación casi no sale en todas las partidas. Así que es único. A ver, salto, salto. Es único lo que ha pasado ahora y está bastante chulo porque así les puedo mostrar cómo funciona el crucifijo. Ok, ya tenemos la segunda pieza y nos faltarían las otras que están en las tres habitaciones. Aquí tenemos que buscar en todas las cajas hasta que nos aparezca el pedacito de cruz, de crucifijo. A ver. ¡Uy! Me golpeó. Me golpeó el Timothy. Ok, ya está. Me faltarían dos piezas más. Vamos a las otras dos habitaciones que me queda revisar. Esto no siempre les va a ocurrir, ¿ok? Pero es bueno que ocurra porque así tenemos el crucifijo. Ok, abrimos acá. ¡Oh! Y otra vez me salen. Tengo que buscarle un botiquín para curarme porque me ha hecho un poco de daño. Ahí tengo la otra pieza y me faltaría la última. Que la última puede ser la más complicada. Pero nada que no se pueda hacer. Que de hecho, es la que hace este sonidito. Que por eso ya sabía que venía la habitación del crucifijo. Aquí van a aparecer varias formas en color azul. Y lo que tenemos que hacer es repetir la secuencia. ¿De acuerdo? Miren, fíjense. Ahí están varias formas hasta que parpadee en una. Vamos a ver que parpadee. ¡Ahí! Parpadeó en esa figura. Tenemos que replicarla. Una vez que se detenga, ahora sí, vamos a replicar la figura, la última figura que quedó. Y así... Presionó este, presionó este, presionó este... ¡Y así! Tenemos el último pedazo. Ahora sí podemos fabricar la cruz. Ahí está. ¡Y así, chicos! Tenemos el crucifijo. Vamos a poder usarlo con alguna entidad que veamos por ahí. Voy a intentar usarlo con embush o scrish. No, embush o rush yo creo que sería lo más probable que lo usen. Hoy se me olvidó algo y es que... No me acuerdo por qué puerta iba. No sé si iba por esta o iba por la puerta del otro lado. Por aquí. ¡Oh, no! Mira hacia abajo. ¡Madre mía, madre mía! Me escondo. Me acaban de hacer una combinación super mortal con ojitos y rush o embush. Uno de los dos. ¡Era embush! ¡Madre de Dios, chicos! Acaban de meterme a dos entidades de un solo golpe. Menos mal que no saque el crucifijo porque no me iba a servir de nada ya que... O sea, podía detener a uno de los dos pero no a los dos. Iba a perder. Iba a ser un enfardo. Ya se fue. Ahora sí puedo salir. Tengo que mirar hacia abajo. Ok, ahí tengo un candado. Aquí está la llave. Ahora con cuidado no tengo que mirar a ojitos porque si no va a ser un enfardo. Abrimos acá. Ahora sí me voy de este lugar. ¡Madre mía! Hay que tener mucho cuidado porque hacen combinaciones bastante letales. Te combinan ahí a ojitos con embush, con rush y eso sí de verdad que sí puede ser bastante difícil. Ok, bajamos esta palanca y vamos a subir. ¡Madre mía! Que me dio hasta taquicardia. Recordar, por cierto, que si el video les está gustando apoyarlo con un pedazo de like, suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo videíto. Si no, no hay manera, chicos. No hay manera de que puedan enterarse. Ok, aquí vamos a seguir avanzando. Estas dos puertas están selladas y lleguemos el conteo para no perdernos. Puerta 29. ¡Hoy todo perpadeó! Me escondo, me escondo. Menos mal que no, no se iré largo. Me estaba regresando porque quería buscar un botiquín porque estoy un poco afectada. Pero lo bueno es que otra vez embush, lo bueno es que me he dado cuenta que venía una entidad. Hay un muso sale el crucifijo con embush a todas estas. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Se va con mi osito! ¡No! ¡Se va con el chamuco! ¡Se va con el chamuco! ¡Oh! Se me había olvidado que tenía el crucifijo por eso salí del armario. Siempre me pasa eso. Una vez grabé un juego, un fangames de Doors que no me acuerdo cómo se llama que era como un fangames del piso 2 y lo subí al canal y todo y... ¡Oye! Quiero un botiquín vamos a tomarlo. Y pasó que tenía un crucifijo en la mano y nunca lo usé hasta que terminé el video y o sea subí el video al canal y todos me decían ¡Pao! Tenías un crucifijo y nunca lo usaste! Nosotros queríamos ver cómo funcionaba el crucifijo. ¡Pues me escondo! Así que no vuelvo a cometer ese error. Así que apenas tengo un crucifijo lo voy a usar. Como para que siempre vean cómo se usa y no guardármelo hasta el final. Ok, ahí pasó la carita tierna de Roche. Menos mal que me acorde eso, porque tenía miedo de que me pasara en este video también que no usara el crucifijo y después ustedes me estuvieran diciendo ¡Pao! ¿Nunca usaste el crucifijo que hiciste? Pero ya, bueno ya lo usamos ya sabemos cómo se usa. Ok, seguimos avanzando. Ok, madre mía viene la persecución de Zig chiquitito chicos. Tenemos dos opciones ¿ok? Me la voy a jugar ahora a correr siempre a la puerta correcta pero en caso de que a ustedes les vaya lag cuando vean si ven que no pueden correr en su computador o en su celular lo que van a hacer es esconderse en un armario y esperar a que Zig se vaya. Es lo que más les aconsejo si no les da para correr porque no sé su teléfono o su computador es un poco lento tienen lag o qué sé yo se esconden en un armario y así también lo pueden evadir. ¡Uy! Así también lo pueden evadir. Ojo que me meten a ojitos me voy a esconder acá. ¿Vieron lo que acaba de pasar, no? Acabo de pasar la persecución de Zig y a la par me metieron a ojitos y a Rush. Es una locura hay que tener mucho cuidado porque este juego como que juega mucho a combinarte las entidades en momentos cruciales hay que estar muy atentos para que no te comas esos esos momentos efardísimos. Ok, vamos a abrir aquí porque tengo una ganzúa con la ganzúa podemos obviar las llaves así que voy a intentar usarla lo más que se pueda para no tener que estar buscando tanto en los cajones. Igual no está de más buscar pero me da un poco de pereza y me lo quiero pasar rapidito. Ok, vamos a las huertas 46 ahora sería la 47 venimos acá la verdad que este fangames me está gustando mucho creo que los desarrolladores si mal no me equivoco y si llegasen a ver este video creo que son brasileños así que está bastante interesante esta movida y el juego está súper divertido a mí me ha encantado mucho creo que se ha vuelto uno de mis fangames favoritos sobre todo porque incluso puedes hacer coleccionables y toda y toda la cosa pero bueno me voy a callar un momento porque ya estamos en la puerta número 50 que no me la había no lo había imaginado que ya estábamos aquí aquí lo que tenemos que hacer es buscar 10 libros ahí está uno no pero qué es eso es una especie de Timothy osito tenemos que buscar 10 libros no importa el orden pero si hacen como un sonidito así como de polvito de hadas y obviamente no tenemos que dejar que nos pille figura porque si no es farto chicos tenemos que buscar 10 libros presionarlos uy ahí está figura cole 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 ahí va ahí va figura kawaii y una vez que tengamos esos 10 libros vamos a presionar la palanca que se encuentra en este lado para que se abra la puerta simplemente eso no es complicado aparte figura es bastante fácil de evadir aquí en este juego por lo menos en esta parte así que no va a haber problemas llevamos 6 con este serían 7 me faltarían 3 libros faltarían 3 libros chicos para completar los 10 solo me quedó un libro y lo está construyendo figura aquí arriba vamos a tomarlo rápido cole 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 ahí está lo tengo y ahora sí vamos rápido rápido vamos a bajar a presionar a la palanca ya he hecho los 10 libros ahora voy a presionar la palanca que está aquí abajo y una vez que la presione automáticamente la puerta se va a abrir ahí está se ha abierto ahora sí tenemos que volver a subir pero no sé por qué figura está ahí como un poco bugeado arriba se hubiera bugeado abajo pero no arriba tengo que subir con mucho cuidado de que no me pille figura ahí va no quiero bajar el figura se está quedando ahí ahora sí se ha ido al otro lado así que rápido 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 ábrimos la puerta y miren chicos estamos en la tienda pero no se llama tienda de Jeff sino Jeffrey algo así ¿no? miren cómo está Bob y está el Goblino vamos a interactuar con el Goblino a ver qué nos dice dice estás en la tienda de Frit puedes comprar cosas aquí o sea puedes comprar ítems artículos aquí y vamos a ver qué dice Bob está bastante kawaii también me gusta muchísimo no hay nada por aquí un cariñito en la cabecita toma googly que está súper lindo y miren chicos ahí está Fred es tan lindo y podemos comprar muchas cosas aquí también con monedas del juego chicos si se las try hardean pueden comprar hasta una llave misteriosa que vale mil si le cambiamos la música oh miren qué guapo si le cambian la música cambia su carita pero creo que a esta música no le gusta a ver cambiamos oh miren música la malvada le acabo de poner rock pesado rock whatsapp no no vamos a ponerle la primera yo creo que es la que más le gusta por su carita cariñito en la cabecita y ahora oh madre mía no tengo mil monedas con las mil monedas supongo que la llave abrirá esta puerta tengo curiosidad de saber qué pasa si logro conseguir esas mil moneditas pero bueno te dejo por ahí por un momento los dejo chicos voy a seguir avanzando hay un juego que terminar tengo que buscar una llave aquí la tengo otra cosa importante chicos hay una entidad que les puede generar tripofobia porque tienen muchos ojos y es una entidad que está en una habitación donde hay un reloj no sé si me aparezca es muy poco común que te aparezca pero si entras a una habitación que hay un reloj y ese reloj empieza a sonar varias veces tienes que esperar que el reloj deje de sonar y una vez que deje de sonar puedes avanzar si no te va a atrapar y acaba la partida tener eso en cuenta si les llega a aparecer una habitación del reloj porque esa entidad es muy molestosa y a mí me ha hecho perder varias partidas ok vamos a buscar aquí la palanca rápido me encantó mucho la tienda de Fred está súper lindo es el hermano kawaii de Jeff del juego original ok vamos a subir presionamos ya la palanca y ya estamos poco poco posiblemente en el video puedo hacer cortes por si ven que varía un poco las monedas y toda la cosa porque si veo que se repiten mucho las puertas que vienen de aquí hasta el final voy a hacer cortes hasta llegar a las puertas más importantes que en este caso yo creo que sería la última puerta porque hay que hacer algo totalmente diferente que no hemos visto antes que es la puerta con nuestro encuentro con figura que me escondo vamos a esperar aquí que pase la entidad que será en mucho error rush si ahora si vamos continuemos let's go revisamos y seguimos avanzando chicos ya cada vez queda menos ya vamos a terminar la partida puerta número 80 y se nos ha activado Zik chiquitito así cole 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 ya saben ya que hay dos maneras de enfrentar a Zik es escondiéndonos en el armario a esperar que pase o simplemente correr yo en este caso lo voy a hacer así porque lo quiero pasar muy rapidito ya me conozco muy bien este mapa a ver corre 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 intentar no equivocarse de puerta vamos bastante bien aunque generalmente no nos aparece entidad cuando nos está siguiendo pero si cuando termina de seguirnos y avanzo 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 y cuando suena esa música y esa trompeta es que ya no nos va a seguir más que hemos vencido a Zik ya estamos en lo que sería la puerta 99 a un paso de la puerta número 100 y prestado atención porque se viene algo bastante chungo ok tenemos que hacer aquí un minijuego con muchas figuras que nos van a estar siguiendo queriéndonos atacar ok vamos a ver la cinemática tenemos que activar un circuito eléctrico que ha apagado nuestro amigo aquí el travieso ok nos está mostrando la salida y ha abierto una puerta donde va a salir algo de aquí miren lo que está saliendo chicos tres figuras de distintos colores no dos dos figuras de distintos colores una azul una verde tenemos que escapar de acá ahora como nos pasamos esta parte del juego bueno básicamente lo que tenemos que hacer es buscar cinco hexágonos de acuerdo vamos a buscar cinco hexágonos que van a estar distribuidos en toda esta parte del mapa al azar esto puede aparecer en cualquier lugar no aparece en el mismo lugar en cada juego así que tengan mucho cuidado lo que si se pueden guiar es del sonido porque hacen un sonidito así como de polvo de hadas así como el dors típico y también escuchar los pasos porque cuando figura está cerca se escuchan los pasos muy fuertes tenemos que sí o sí evitar que figura nos atrape ahora vamos a tomar esta hoja porque esta hoja nos va a decir la combinación que vamos a hacer pero esto se lo voy a explicar más adelante ya que esto lo vamos a ver de último primero lo primero que tenemos que hacer es buscar esos cinco hexágonos para completar el tablero eléctrico y así poder escapar de aquí sin que nos atrape figura así que vamos a ir buscando por aquí a ver si pillamos uno cerca aquí seguro debe haber uno debe haber uno por acá ahí está lo tengo lo escuchaba así hacemos un vistazo por aquí si no hay nada no voy a escuchar muy cerca los pasos de figura vamos a regresarnos e intentar buscar más aquí chicos está la habitación donde tenemos que colocar los tableros pero me faltan todavía muchos me faltan tres cuando los tengamos todos tenemos que venir a esta habitación y colocarlos acá ahí como ven se han encendido dos pero todavía me faltan tres así que tenemos que regresarnos a buscarlos vale por aquí creo que escuché uno uy ahí está ahí está cole 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 lo tomo y me faltaría aquí está el otro aquí está el otro me faltaría uno solo me faltaría uno solo así que vamos a buscarlo rapidito por aquí todavía no logro conseguir el último vamos a colocar estos dos aquí y voy a regresarme a buscar ese que me falta vamos a ver creo que aquí no he revisado voy a buscar bien acá tengo rato buscando ese último no lo veo por ningún lado ahí lo escucho oh mira ahí está está junto con el globil goblino goblino tenías la última pieza ahí está ya la tengo tardé mucho buscándola acabo de desbloquear un emblema por toparme con goblino ahora sí vamos a colocar esto vamos a colocar esto aquí chicos para completar el tablero no es del otro lado uy que estoy haciendo aquí está vamos a colocarlo y ahora fijaos lo que vamos a hacer ven esta hoja ¿no? solo tenemos que dejar en rojo lo que nos aparece en rojo en la hoja es decir lo que no lo vamos a pintar azul que es el primero el segundo es rojo y los otros dos seguidos son azules entonces vamos a replicar esto mismo azul, azul y listo GG hemos activado la energía la energía del elevador ahora el elevador se va a poner en verde pero fijaos lo que va a pasar fijaos lo que va a pasar madre de dios muchas figuras muchas figuras hay que ser muy rápido ok apenas ocurra esto esperemos que pase esa figura y vamos en línea recta muy rápido muy rápido no se detengan no se detengan chicos porque son demasiadas figuras y nos pueden atrapar vamos a ir en línea recta porque aquí está el elevador cole, 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 cole ya está lo tenemos y vamos al punto azul corre, corre, corre y esto lo ha salido así GG nos hemos pasado el primer piso chicos let's go let's ok chicos ahora vamos a ir con lo que sería el piso 2 que es la nueva actualización que ha sacado el juego de hecho ha sacado actualización tanto del piso 1 y 2 y para ir a él tenemos que bajar aquí en el mismo lobby está el acceso al piso 2 pero solo podemos entrar si nos hemos pasado al piso 1 así que sí o sí chicos tienen que pasarse el piso 1 para que puedan llegar a este nivel y se lo puedan pasar por eso la guía está completa con ambos videitos ¿de acuerdo? ok aquí una vez que se abra esto lo primero que les aconsejo es que se compren la linterna pueden farmear monedas en el mismo lobby yendo a la habitación donde está el goblin se quedan ahí parados y literalmente farmean monedas hasta llegar a 100 es bastante sencillo aquí tocamos la campana de la suerte y tomamos la tarjeta porque aquí las tarjetas se vuelven llaves ok aquí en vez de buscar llaves vamos a buscar tarjetas que van a abrir estas puertas y estamos como en una especie de submarino así que tener mucho cuidado porque las entidades pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier puerta incluso en la puerta número 1 ya puede aparecer una entidad tener también en cuenta el conteo de las puertas porque también pasa que está super activo y como todo el mapa es muy oscuro a veces te puede pasar que te puede pillar de sorpresa porque no has visto bien el número de puertas un consejo que les doy chicos es que busquemos en todos los cajones hasta pillar vitaminas necesitamos vitaminas porque la vamos a necesitar con urgencia en la puerta número 50 porque luego les voy a mostrar que va a suceder y necesitamos ser necesitamos ser lo más veloces lo más veloces que podamos en esa puerta número 50 porque si no créanme si juegas en un solo jugador con un solo jugador va a ser muy difícil pasárselo si no tienen las vitaminas para poder ser rápidos ok aquí vamos a ir continuando el recorrido estar atentos al sonido porque aquí como todo está oscuro va a ser difícil ver si la habitación ok me salió Timothy si la habitación parpadea va a ser muy difícil verlo pero escucharlo si va a ser bastante claro porque se escucha un sonido muy fuerte como de luces apagándose y ese es el que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de escondernos para que no nos pille ni ambush ni rush incluso depth o A60 también nos pueda aparecer vamos a ir rápido rápido ya tengo la vitamina así que voy bastante bien si se van repitiendo puertas y no pasa nada relevante lo voy a ir cortando hasta que pasen cosas verdaderamente relevantes para que puedan verlo uy se me acaba de olvidar por qué puerta ahí iba eso es lo que les digo hay que estar muy atentos de saber por qué puerta ahí vamos a llevar el conteo de las puertas porque si no nos puede atacar dupe y hay que ser muy cuidadosos porque aparecen muy pocos botiquines en la partida ok abrimos acá creo que era esta uy escucharon eso ¿no? eso significa que viene una entidad así que estar atentos con ese sonido vieron que es un sonido mucho más fuerte vamos a ver quién viene ok rush kawaii ok uy uy que me asusté con eso ok este es silent chicos este es silent ya no se ve cuando esté roncando escucharon eso ¿no? cuando ese sonido suene cuando ese sonido suene no podemos movernos cuando ronque si nos podemos mover eso es lo que vamos a hacer en las habitaciones de silent tener eso muy en cuenta ok no sabía yo que me iba a equivocar estaba hablando de lo de silence y no me fijé de la puerta por eso es que digo hay que estar muy atentos al conteo ok me escondo ya esto se está poniendo verdaderamente intenso eso es lo que les digo hay que estar muy atentos vamos a ver quién viene ambush rush rush ok seguimos 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 hay que estar muy atentos a escuchar parece que quizás hable poco en algunas partes porque voy a estar atenta a escuchar qué está sucediendo en partida y que no me vaya a topar un rush o un ambush de sorpresa o un silence también ok abrimos aquí no pasa nada de hecho estoy jugando con la linterna y con todo y que estoy jugando con la linterna en las mapas se sigue viendo muy oscuro sin linterna es casi imposible les puede salir la linterna en los cajones pero es muy poco probable ok abrimos por acá el fondo escuché lo había escuchado ok seguimos aquí tengo la tarjeta vamos a abrirla las tarjetas recordar que son las nuevas llaves aquí hay otra entidad que es como un fantasma no recuerdo muy bien si se llama hoodles o algo así y cuando nos saque el fantasma va a ser un poco como Screech kawaii que tenemos que espantarlo porque si no nos quita vida tener eso también en cuenta con ese fantasma si les llega a aparecer un fantasmita tenemos que interactuar con él para que se vaya antes de salir de la habitación porque si no nos va a pillar y de fardo nos quita muchísima vida y abrimos aquí seguimos avanzando me gusta mucho el tema de que este juego ahora es como temática submarino porque antes era como temática de las minas pero aquí como que han hecho algo totalmente diferente y es como un submarino estamos en un mundo acuático ok viene la persecución de Zeek y fíjense lo que vamos a hacer vamos a escondernos ¿de acuerdo? esta vez no me voy a ir corriendo porque como el mapa es muy oscuro creo que lo mejor para mí o para alguno de ustedes si lo quieren jugar así es esconderse vamos a quedarnos aquí escondidos y esperar que Zeek pase básicamente así lo vamos a poder evadir bastante sencillo la segunda alternativa es correr simplemente correr a las puertas descorrectas ahí está ahí pasó adiós amigo pero yo no me lo voy a jugar así porque el mapa es muy oscuro y a veces se buguea el juego entonces prefiero no jugármela creo que esto es lo más seguro es lo que más recomiendo chicos cuando les salga la persecución de Zeek en este juego en particular en el piso 2 recomiendo que nos ocultemos porque a veces se buguea el juego y es bastante malo cuando ya no escuchen a Zeek ya pueden salir de hecho ya yo lo dejé de escuchar cuando de hecho cuando se escuche así como una bomba explotada algo así una bombita explotándose significa que ya dejó de seguirnos así que ahí ya podemos salir tranquilos no nos va a atrapar seguimos aquí buscando cositas voy con velocidad eso es porque todavía estoy en la supuesta persecución de Zeek pero ya cuando pasemos todas las habitaciones donde supuestamente Zeek nos iba a estar persiguiendo esa velocidad se me va a quitar ahí está eso significa que ya ya pasamos la parte de la persecución de Zeek pero desde atrás así que bastante sencillito es lo que más les recomiendo y seguimos avanzando si no escuchamos nada podemos seguir vale continuemos ok chicos ya estamos en lo que sería la puerta número 50 y estar atentos porque aquí hay que hacer un juego y hay que ser sumamente rápido a ver veamos la cinemática ese malvado nos pone a prueba siempre en la puerta 50 y en la puerta 100 ok está abriendo unas válvulas y se supone que en teoría nos está sumergiendo debajo del agua o sea se roto y nos está sumergiendo porque estamos en un subvarino ahora lo primero que vamos a hacer es tomar la vitamina y rápidamente vamos a mover 10 válvulas que van a estar colocadas al azar o sea hay que ser muy muy rápido aquí hay una aquí hay otra no todas las válvulas hay que moverlas entonces por eso hay que ser sumamente rápido y recomiendo que consuman vitaminas obviamente para ser muy rapiditos aquí donde está la válvula aquí las válvulas suenan las que hay que mover suenan llegamos 3 tenemos un tiempo límite que es el que está arriba del oxígeno si se acaba el oxígeno en fardo y si juegas en solitario esta parte es un poco complicada porque el tiempo es muy justito ya que no te puedes dividir vamos rápido rápido me está yendo la velocidad vamos llegamos 4 tomo otra vitamina 5 con esta son 10 recordar 6 7 siempre me cuesta conseguir la última ojalá que no me cueste en esta 8 vamos rápido 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 9 rápido rápido una más una más una más la última uy no siempre pierdo por la última a ver si lo puedo conseguir rápido corre 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 no la escucho no la escucho ahí la escuché está por aquí está por aquí uy ahí está la pillé yo creo que esto sería la parte más complicada del juego si lo juegas en solitario porque si juegas con amigos obviamente se van dividiendo y cada uno va buscando las válvulas pero si lo juegas solo tienes que ser súper rápido porque el tiempo es muy cortito chicos ok ahora sí vamos a subir ya salimos de esta etapa ya salimos del nivel 50 así que GG tenemos que presionar esta palanca y luego déjame tomar esta vitamina vamos a presionar la palanca que está en el centro para que abra esa puerta vamos a hacer clic acá ahí está ahora sí podemos abrir por aquí y miren chicos tenemos la tienda de ¿cómo se llamaba? Jeffrey ¿no? Jeffrey hola boom boom hola boom aquí es como un restaurante miren ahí pueden comprar muchas cosas miren que lindo Jeffrey creo que se llama Jeffrey ¿no? sí no Fred se llama Fred a ver si le cambiamos la música oh igual que en el otro cambia su cara si le cambiamos la música qué bonito pero aquí es como un restaurante oye está lindo esto a ver cambiamos de nuevo la música sí música de rock me gusta la cara que pone cuando le ponemos el rock es cara de malvado let's go vamos a dejarle con su musiquita normal música de relajado a ver esa esa dejemos la de esa esa es su música de relajado ok aquí está el goblino un estuche de botiquín a ver vamos a hacerle click a ver qué nos dice ok estamos en la tienda de Jeff o sea nos dice lo mismo que nos decía en el otro de Fred le digo Jeff Fred y Bob ¿qué dice? a lo mejor dice no hay nada por aquí sí lo mismo que en el otro oh qué bonito esta parte del restaurante me gustó mucho está muy linda está muy linda esta parte de verdad me encantó me encantó más que en el otro ok bueno vamos a seguir que hay un juego que terminar abrimos aquí uy no ah es que ahí me regreso no se puede regresar después que pase de esa puerta interesante saberlo o sea no puedo regresar a comprar nada tocamos tenemos que buscar llaves y aquí vamos a abrir con la tarjeta se tienen que equipar la tarjeta para poder abrir si no no les va a abrir la puerta si tienen equipado otro ojito oh este es el fantasmita miren hay que interactuar con él hacemos clic en la E y ahora él se va a ir él se va a ir oh me salió Screech también los espanté a los dos se espantan de la misma forma uy cuidado que está ojitos madre mía que esto está súper intenso apenas acabo de pasar la puerta de 50 y se pone esto muy muy intenso ok vamos a pasar aquí y abrimos cuidado con las combinaciones ah porque al juego le gusta combinar ah ojitos con ambush con rush y otras entidades más o incluso Screech así que tener mucho cuidado con las combinaciones que les hace el juego así que jugar muy atentos y aquí tengo la tarjeta vamos a abrir acá y acá es más cerca del final chicos falta muy poco solo hay que tener tener mucho cuidado y el final también es totalmente distinto así que estar atentos ahí con las instrucciones que les voy a dar para que se lo puedan pasar ok vamos abrimos y aquí uy sonó sonó rápido me escondo me tengo que esconder cole 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 me escondo a veces suena en habitaciones donde no te puedes esconder tener cuidado con eso también tienen dos opciones o regresarse esconderse uy es ambush tienen dos opciones o regresarse esconderse o avanzar muy rapidito y esconderse en la siguiente vamos a esperar que ambush se vaya hay que esperar con calma porque tarda en irse ok ahí creo que ya se fue luego de mucho rato esperando creo que ya se fue puedo salir vamos vamos a la siguiente puerta uy madre de dios jugar esto sin iluminación es imposible no ves absolutamente nada el mapa es súper oscuro y vamos a hacer clic acá si juegas esto sin iluminación no tengo ni idea cómo te lo puedes pasar a menos que bajes mucho la calidad del juego y que se vea súper claro y gris creo que la única manera porque si no así no se ve absolutamente nada y vamos a abrir aquí uy otra vez el fantasmita ¿no? uy aquí está interactuamos esperemos que se vaya vete por favor ahí se va se va enojado se va enojado también creo que hay otra entidad pero es que en esta no me ha salido que es la entidad del reloj el que da tripofobia que recordar que si ven en una habitación un reloj y hace tic tac hay que esperar que el reloj deje de hacer tic tac antes de abrir la otra puerta para que no nos agarre tienen que tener en cuenta eso para que no los pille y vamos a abrir aquí ya estamos muy cerquita del final vamos a ver si nos aparece alguno nuevo no oh la persecución de zig tened cuidado vamos a hacer la misma técnica ¿vale? aquí yo no me la voy a jugar porque este juego de verdad creo que es porque como es nuevo se buguea un poquito en la persecución de zig así que recomendar lo mismo de siempre nos escondemos aquí y esperemos que pase vamos vamos ahí va ahí va vamos a esperar que se deje de escuchar no salgan antes porque los puede pillar ok esta ya salió ahora si me puedo ir vamos a continuar vamos avancemos por aquí que queo acá no hay nada y ya no hace falta buscar más objetos creo que ya con la linterna uy madre mía silence que me asusta fíjense esto cuando está durmiendo podemos caminar pero cuando abre los ojos no o sea aquí en este momento no se puede caminar ¿de acuerdo? ahora si vamos corre 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 ¿cuchemos? ¿cuchemos? me detengo me detengo ahí está debe tener la cara de loco ya ahora si vámonos una vez que abramos la puerta ya no nos va a atacar así que tranquilos uy me escondo madre de dios esas combinaciones dos entidades seguidas vamos a ver quién viene si Ambush o Rush ok es Rush lo bueno de Rush es que si se te olvidó por qué puerta ibas Rush siempre va en la dirección de la puerta correcta así que ya sé que la puerta correcta es esta de acá porque se me olvida a veces vamos muy cerquita si nos caemos del mapa también nos ataca una entidad nueva así que traten de no caerse voy a esconder quién viene esto está muy intenso es que estamos muy cerca del final por eso vamos ok Rush qué bueno que me salga Rush porque me ayuda a saber por qué puerta voy a mí ya a este punto se me olvida mucho y me ataca mucho Dove pero bueno aquí está vamos por la puerta 199 ya así estamos en la puerta número 200 ok madre mía chicos preparados para lo que se viene porque este final es un poco épico ahí nuestro amigo ahí nuestro amigo nos está haciendo como una travesura que es bloquearnos la puerta del elevador para poder salir del submarino supongo yo y ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer pero prestar atención porque miren cuántos enemigos tenemos uno dos tres madre de dios tenemos tres figuras esta vez así que estar muy atentos qué es lo que vamos a hacer tenemos que buscar cinco códigos que van a estar regados por todo el mapa pero tener un poco de cuidado porque van a estar tres figuras viéndonos así que escuchen muy bien ahí está el polmito de hadas porque nos va a indicar dónde están los códigos tenemos uno recordar que son cinco para desbloquear el código y ir a esa habitación que nos mostraron ¡eh! ¡cuidado! ¡cuidado! los podemos electrificar ¿ok? miren miren eso los podemos electrificar pero vuelven a espabonear así que no se confíen vuelven a aparecer y vamos por aquí escucho otro más ¡cuidado! 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 esta figura aquí hay uno tomamos este tenemos el segundo nos faltan tres vamos a ver si lo pillamos por aquí cerca uy es que está un poco complicado esto tenemos que dejar que nos atrape y por aquí escucho otro ahí está lo tengo tengo tres me faltan solo dos solo dos y lo pasamos chicos solo dos pero hay que tener cuidado de figura que no nos atrape por aquí escucho el otro tendríamos ya los cuatro me faltaría solo uno solo uno me faltaría pero la verdad es que no no tengo ni idea de dónde puede estar porque esto parece un laberinto y me da miedo pillarme con alguna figura y que me atrape lo hago con eso eléctrico no lo pisen chicos cambio de plan se me ocurrió la idea de usar el modo descarte así que vamos aquí hay salto y vamos a intentar colocar el código y el último número que nos falta lo vamos a intentar adivinar hasta que atinemos ¿ok? entonces fijaos que arriba sale la forma y la forma tiene un número o sea este diángulo es el uno así que ahí ponemos el uno ya está creo que ya lo coloqué sí lo coloqué el segundo es un cuatro así que ahí me tengo que quitar la linterna para que lo pueda poner estoy chequeando que no me vaya a aparecer por atrás figura ok este también es un cuatro el que viene que no lo tenemos y el último también es un cuatro o sea tenemos uno cuatro cuatro el número incógnito y el cuatro vamos a intentar ver esto con una linterna para que lo puedan chequear mejor ven uno cuatro y cuatro y el último cuatro son los números que tenemos entonces el que aún nos falta vamos a intentar adivinarlo recordar que la forma está arriba ahí está lo atinamos para saber dónde va cada número arriba tiene una forma y es la forma que te dicen que significa cada número ok se ha abierto la puerta se ha abierto la puerta y ya podemos salir oh madre mía van a salir muchas figuras ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete como diez ya diez figuras ok madre mía tengo que hacer esto muy rápido salto 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 tenemos que ir a la habitación donde empezamos a jugar o sea donde inició la puerta número 100 que 200 que es debe estar pegada a una pared así que me voy a pegar al costadito rápido salto e intentar llegar rápido a ella así que vayan siempre al borde del mapa porque ahí debe estar la puerta sí o sí de salida corre 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 si se encuentran en la pieza ahí está ahí está electrifiquen a figura ahí está vamos la luz verde y gg lo hemos completado chicos hemos vencido el piso dos de doors kawaii dos doors pero kawaii oye que guapo el juego me ha gustado muchísimo muchísimo ¡Gracias!